¿Qué es una interfaz? ¿Para qué sirve una interfaz en Java? ¿Cuándo es necesario implementar una interfaz en Java? Esta semana explicaremos qué son las interfazes, cómo se crean, implementan y en qué situaciones se utilizan. Crearemos un sencillo ejemplo basado en el código realizado en el video de ArrayList parte 2. ¿Estamos listos? ¡Comencemos! Este es el primer video del año, y antes de comenzar les deseo un próspero feliz año 2024. Recuerden, la vida es un hermoso viaje, disfruten del camino, y siempre sigan adelante. Hoy hablaremos de la interfaz, un elemento de Java que aprovecha todas las características de la programación orientada a objetos, pero sin embargo, tiene una difícil curva de aprendizaje, para muchos que inician en la programación de este lenguaje. Una interfaz en Java es una colección de métodos abstractos, es decir, solo las cabeceras de los métodos, y estos no están implementados, y también de tipos constantes. Su estructura es muy similar al de una clase, pero con funcionalidades muy diferenciadas. Para crear una interfaz, se establece un modificador de acceso, que por lo general es de tipo público. Se escribe la palabra reservada, interface, y luego el nombre del identificador de esa interfaz. Dentro de las llaves, se declaran los campos de clases constantes y la cabecera de los métodos. Para implementar la interfaz en una clase, se debe llamar en la declaración de la clase y después del nombre de la clase o del llamado a la herencia, la palabra reservada implement, y posteriormente el nombre de la interfaz utilizar, ya sea creada por el programador o de la librería de Java. La interfaz exige la implementación de todos sus métodos abstractos, que deben ser desarrollados dentro de la clase. Algunas de las características son Mayor nivel de encapsulamiento, limitando el acceso solo a los métodos de la interfaz. Permitir declarar solo constantes, que pueden ser usadas dentro de la clase que la implementan. Como ya se indicó, se obliga a que las clases que la implementan desarrollen todos los métodos de la interfaz. Establece relaciones entre las clases que no están relacionadas por la herencia. Por ejemplo, la clase Gbutton se relaciona con cualquier clase que implemente la interfaz ActionListener. Es decir, tengo la clase Gbutton. Esta clase pide implementar la interfaz ActionListener para poder manejar los eventos Action con el método AñadirActionListener. Si queremos crear una clase llamada Ventana con una interfaz gráfica que contenga un componente Gbutton, esta clase heredará de Gframe y debe implementar la interfaz ActionListener y de esta forma manejar los eventos del botón. ActionListener exige el desarrollo del método ActionPerformer. Este método siempre será buscado por el Action cuando se genere un evento. En este caso, hacer clic al botón. En otras palabras, la clase Gbutton se relaciona con cualquier clase que implemente la interfaz ActionListener. Para el ejemplo, usaremos el ejercicio del video ArrayList parte 2, pero realizaremos algunas modificaciones. Especializaremos la clase terrestre para que solo maneje automóviles y cambiaremos el nombre de la clase a Automóvil. Igualmente, especializaremos la clase aéreo para que solo utilice aviones y renombraremos la clase a Avión. Por último, Marítimo solo manejará lanchas y cambiará el nombre de la clase a Lancha. Estas tres clases tienen algo en común. Sus objetos pueden usar, por ejemplo, un volante o manubrio. Igualmente, una palanca para su conducción y unos pedales para tal fin. Estos tres elementos en la vida real son una interfaz que permiten conducir los diferentes transportes. En Java ocurre algo muy similar. Creamos una interfaz llamada Conduce y la implementamos a las tres clases. Al implementar la interfaz Conduce, cada clase está obligada a desarrollar los métodos abstractos que contiene. Y estas serán usar volante, usar palanca y usar pedales. Asimismo, las tres clases se relacionan a través de la herencia con la clase Transporte. Pero gracias a la interfaz Conduce, puedo tener una clase relacionada que no está vinculada a la herencia de transporte. Por ejemplo, la clase Cohete. Que como vale espacio, no es un transporte como tal, pero se relaciona con la interfaz Conduce. Ahora sí, comencemos a programar. Nos encontramos en el IDE Eclipse y trabajaremos con el código del proyecto del video ArrayList parte 2. Sin embargo, no modificaremos el proyecto. Lo que haremos es hacer una copia del proyecto en la carpeta de proyectos de Eclipse. Creamos una copia y le llamaremos Interface. Para ello, me dirijo al explorador de archivos. Me ubico en la carpeta donde están los proyectos de Eclipse. Selecciono el proyecto del video pasado de ArrayList parte 2. Hago clic con el botón derecho y selecciono Copiar. Le doy otra vez con el botón derecho, Pegar. Se me crea una copia de ese proyecto. Presiono la tecla F2 y renombro con el nombre Interface. Ahora me dirijo nuevamente al Eclipse, al menú File y selecciono la opción Importar. Se me abre el módulo para importar y voy a seleccionar la opción que dice Existing Project into Workspace. Seleccionar un proyecto dentro del Workspace. Presiono la tecla Next. Hago clic en Browse. Me ubico otra vez en la carpeta donde están los proyectos. En mi caso es D, YouTube, Java Código. Y selecciono el proyecto que voy a importar, en este caso Interface. Le digo seleccionar Carpeta. Me ubica el proyecto y presiono la tecla Finish. Ahora, como podemos observar, tengo importado el proyecto Interface. Si lo expando aquí en el Packet Explorer, puedo observar que están todos los archivos que estaban originalmente en el proyecto ArrayList. Ahora, vamos a renombrar las clases como vimos en la presentación. Nos ubicamos en la clase Terrestre y para renombrar esta clase, no lo puedo hacer directamente sobreescribiendo el nombre de la clase aquí en la línea 3, Public Class Terrestre. No puedo cambiarlo acá porque el nombre de la clase debe corresponder con el nombre de extensión del archivo Java. Entonces, para poder hacer esta modificación, presiono con el botón derecho y le doy a la opción que dice Refactor. Y dentro de él, la opción Rename. Y vamos a escribir el nuevo nombre, que en este caso es Automóvil. Presiono la tecla Finish y repetimos la misma operación para Marítimo, que en este caso se va a llamar Lancha, y para Aéreo, que se va a llamar ahora Avión. Ok, ya hemos creado la modificación y tenemos actualizado el proyecto. Lo siguiente que vamos a hacer es crear la interfaz Conduce. Nos dirigimos a la barra de herramientas y donde se crea la clase, hay una flecha que permite extender las opciones y seleccionamos donde dice Interface. Esta interfaz la vamos a llamar Conduce. Presionamos el botón Finish y tenemos acá nuestra interfaz. Como podemos observar, es de tipo Public, Interface Conduce. Y dentro de él, vamos a desarrollar el encabezado de los tres métodos que acabamos de indicar en la presentación. Public, Void, Usar Volante, no recibe nada por parámetro, punto y coma. Igualmente, creamos el otro método, Public, Void, Usar Palanca, no recibe parámetro, punto y coma. Y por último, Public, Void, Usar Pedal, no recibe nada por parámetro, punto y coma. Guardamos y ya tenemos creada nuestra interfaz. El próximo paso es implementar esta interfaz en los tres tipos de vehículos, en el avión, en la lancha y en el automóvil. Para ello, nos dirigimos a cada una de estas clases. Vamos a hacer clic en Automóvil. Y en el encabezado de la clase, en la línea número 3, donde dice Public, Class, Automóvil, Hereda, Extend, de Transporte, indicamos que Implemente, Implements, Conduce. Al llamar la interfaz, automáticamente, me marca un error en el nombre automóvil y si hacemos clic al lado de la numeración, él me dice que debo implementar los métodos. ¿Ok? Hay tres métodos que no han sido implementados. Aquí aparecen tres métodos que no han sido implementados, que es usar volante, usar palanca y usar pedal. Hago clic en Añadir los métodos y automáticamente, si yo bajo en la clase, puedo observar que tengo un override de usar volante, un override de usar palanca y un override de usar pedal. En este momento, estoy obligado a desarrollar el contenido de los métodos. Entonces, vamos a hacer algo muy sencillo. Simplemente realizaré un System Open Line donde indicaré que si el volante se gira hacia la izquierda, él cruzará a la izquierda y si se gira a la derecha, cruzará a la derecha. Esa es la única función del volante dentro de un automóvil. Ok, copio este System Open Line para utilizarlo en los otros métodos, que es lo único que vamos a desarrollar. Y me voy ahora a donde dice usar palanca. Ok, pego. ¿Qué ocurre cuando utilizo la palanca en un vehículo? Simplemente existen cambios de velocidades o retrocesos. Ok, copio esta línea, que es más corta. Y me dirijo a usar el pedal. Ok, en usar pedal, los pedales pueden ser el embrague, el freno y el acelerador. Guardamos y ya hemos implementado los tres métodos de la interfaz Conduce. Ahora nos dirigimos a avión y vamos a hacer lo mismo. Implementamos. Conduce. Agregamos los métodos no implementados. Y trabajamos de la misma manera. ¿Qué ocurre cuando se mueve el volante de un avión? Cuando se gira a la derecha, el avión se inclina a la derecha. Cuando se gira hacia la izquierda, el avión se inclina hacia la izquierda. Y si se ala hacia el piloto, el avión se eleva y si se empuja, el avión desciende. Guardamos. Nos dirigimos a usar palanca y pegamos. En este caso, la palanca sirve para acelerar el avión. Y por último, el pedal. El avión tiene dos pedales. Uno, que al moverlo, levanta el derecho y gira el avión hacia la izquierda. Y el derecho, si se presiona, se levanta el izquierdo y gira el avión a la derecha. Guardamos. Y vamos a continuar con la siguiente clase, que es lancha. En el volante, la lancha cruza, al igual que un automóvil, a la izquierda y a la derecha solamente. Y la palanca, igual que el avión, es para acelerar. Sin embargo, las lanchas no usan pedales. Entonces, podemos dejar el método sin desarrollar. Esto no genera ningún error. Simplemente ya está implementado el método y no contiene nada de código. Guardamos. Y ahora nos dirigimos a la clase principal. Vamos a borrar todo el contenido que tenemos de principal. Ok, creamos un objeto de tipo automóvil que vamos a llamarle auto. Usamos el constructor que solicita los parámetros. Y el nombre, vamos a llamarle Fiat 1. El medio es la carretera. De tipo terrestre. La capacidad, vamos a colocarle 5000 kilos. Lo que es mucho. Y número de ruedas 4. Ok. Aquí tenemos creado el automóvil. Déjeme corregir acá. Aquí es terrestre. Mayúscula también. Vamos a darle mayúscula. Y 5000 es un número. Ok. Vamos a eliminar acá. Y listo. Ok. No es un string. Ya tenemos el automóvil creado. Ahora, si yo agarro auto y presiono punto, fíjense que me aparecen todos los métodos que están relacionados con automóvil. Incluso los que pertenecen a automóvil y los que pertenecen a transporte. Inclusive, me aparece usar volante, usar pedal y usar palanca. Me aparecen los tres métodos de la interfaz. Tengo acceso a todos los métodos de la clase. Una de las características de la interfaz es que me permite generar un mayor nivel de encapsulamiento y de abstracción. ¿Cómo le explico esto? Por ejemplo, cuando usted va a manejar un automóvil, a usted no le interesa saber todos los detalles del automóvil. O sea, uno no ve el automóvil y ve el motor y ve el sistema de frenos, el sistema de enfriamiento, el sistema de suspensión, el de amortiguación, los cauchos. El cerebro hace una abstracción completa del vehículo y para poder manejar el automóvil, simplemente me concentro en la palanca, el volante y los pedales para conducir. Si sé utilizar esas tres piezas del automóvil, puedo conducir el vehículo. Entonces, el cerebro hace ese nivel de abstracción. Yo no necesito saber o conocer todo el funcionamiento del vehículo. Entonces, vamos a crear un elemento de la interfaz conduce. Y le vamos a llamar conducir. Y va a ser igual a auto, pero auto es de la clase automóvil, por lo que tengo que hacer un casting a la interfaz conduce. Ahora que ya tengo creado conducir, ya puedo manejar el auto. O sea, solo me limito a conducir el automóvil. No necesito conocer ningún otro método que se refiera al automóvil. Vamos a ver. Escribo conducir. Punto. Y fíjense que ahora estoy limitado a solamente ver los métodos de la clase object, porque recuerden que todas las clases heredan de object. Y adicional, puedo ver los métodos usar palanca, usar pedal y usar volante. Y si pueden observar, fíjense que dice usar palanca y al lado hay un círculo verde, porque es un método público, pero tiene una A, porque es un método abstracto. Ok, entonces yo le puedo decir usar palanca, usar pedal y usar volante. Y de esta manera funciona. Vamos a decirle usar volante. Igual vamos a decirle conducir. Usar pedal. Y conducir. Usar palanca. Guardo. Ejecuto. Y fíjense que me dice girar a la izquierda, cruza a la izquierda, gira a la derecha, cruza a la derecha. Y pedal freno, pedal embrague y pedal aceleración. Aquí nos está reconociendo los acentos. Aquí me dice cambio de velocidades y retroceso, que se refiere a la palanca. Me está indicando las operaciones para poder conducir ese vehículo. Igual, si hago esto mismo para una lancha o para un avión, debería funcionar de la misma manera. Es más, yo puedo llamar directamente a la interfaz y vincularla con el constructor, por ejemplo, de un avión. Vamos al ejemplo. Vamos a llamar a la interfaz conduce y vamos a crear un identificador que se llama conducir avión. Este va a ser igual a construir un avión. New avión con parámetro. Entonces, vamos a colocarle acá, entre comillas, el nombre una Cessna. Medio, aéreo, capacidad, vamos a colocarle 6 pasajeros, envergadura, vamos a colocarle 20, creo que mucho, 15 metros. Y altura máxima, no sé, en pies, 30,000 pies, ¿ok? Simplemente para llenar los datos. Ok, y fíjense que automáticamente él me admite crear una interfaz que se llama conducir avión. Y esta interfaz conducir avión recibe de avión los datos, ¿ok? Recibe de avión los datos, pero ya puede manejar el avión porque solamente va a tener acceso, que es el nivel de abstracción que hace y de encapsulamiento, a los métodos referentes con la interfaz conduce. Entonces, conducir avión, punto, igualmente que la clase automóvil, utilizando conducir. Fíjense que me aparecen los métodos de la clase object y usar palanca, usar pedal y usar volante. Entonces, en este caso, si yo le digo usar volante, conducir avión, punto, usar pedal, y conducir avión, usar palanca, vamos a guardar, ejecutamos. Y fíjense ahora, luego del automóvil, que es el pedal y el cambio de velocidad y retroceso, luego viene, giro a la izquierda, inclina a la izquierda, giro a la derecha, inclina a la derecha, si se empuja, en este caso se está refiriendo al volante, desciende, y si se ala, asciende, ¿ok? Y si gira el, en este caso, el pedal, gira el avión a la derecha y a la izquierda, y la palanca acelera el avión. Entonces, podemos observar cómo la interfaz reduce el acceso a otros métodos de la clase. ¿Con qué objeto? Con el objeto de solamente suministrarle al usuario, al programador, o a otra clase, solo los métodos requeridos por la interfaz. Ahora, vamos a crear la clase cohete. Me vengo aquí a la barra de herramientas, le digo crear clase, y vamos a llamar a esta clase cohete. Ok, tengo la clase cohete, fíjense que no va a heredar de transporte, pero yo le puedo decir que implemente conduce. Hago clic. Implemento los métodos. No vamos a crear otro método, esto nada más es por ejemplo. Entonces, si se usa el volante, bueno, no sé, yo creo que los cohetes no tienen volante, pero vamos a suponer que es una perilla, y controla el combustible. Entonces, si tengo pre-inline, controla el combustible. Ok, la palanca, bueno, controlar la aceleración. Ok, no le voy a colocar acento para que no me, no lo muestre de manera incorrecta, aceleración. Y usar pedal, no sé, inclinación de la nave. Ok, esto aquí estamos especulando totalmente. Le doy guardar y ya tengo creado. Fíjense ahora, si yo me devuelvo a principal y, por ejemplo, quiero utilizar otra vez la interfaz conducir, ok, la puedo reasignar acá. Y le digo conducir. Va a ser igual punto y coma. Guardo y ya tengo creado la interfaz conducir vinculada al cohete. Entonces, si yo le digo conducir, ok, vamos a copiar acá estas tres líneas que son las mismas, conducir volante, pedal, y usar palanca, y lo voy a pegar acá. Para poder diferenciar, voy a dejar un espacio en blanco con un sistema OpenLine. Ok, en más, vamos a hacer algo, voy a copiar acá. Y le voy a decir también que se llama cohete para diferenciar. Guardamos y ejecutamos. Y fíjense ahora que dice cohete, control al combustible, se refiere al volante, al pedal, inclinación de la nave, y a la palanca, control a la aceleración. Entonces, podemos observar que yo creé un identificador que se llama conducir de tipo interfaz conduce, y a pesar de que lo utilicé con el automóvil, de la misma forma, simplemente se lo puedo asignar a un cohete, o se lo puedo asignar a un avión, o se lo puedo asignar a una lancha, indiferentemente. ¿Por qué? Porque todos esos objetos se relacionan entre sí gracias a la interfaz conduce, a pesar de que la interfaz también se está utilizando con el cohete. En cambio, la herencia, que es con transporte, solamente está vinculada para el automóvil, para la lancha, y para el avión, no para el cohete. Entonces, ese vínculo no existe por herencia con el cohete, pero sí existe un vínculo con la interfaz conduce. Esto es totalmente programación orientada a objetos y está muy vinculado el polimorfismo. Otra cosa súper interesante que podemos hacer es crear un ArrayList de interfaz y guardar tanto cohetes como automóviles como aviones. Todos esos elementos dentro de la interfaz. Ok, como podemos ver en estas últimas líneas de código, yo acabo de agregar conducir avión, ok, porque el avión que está guardado en una interfaz, también le dije que guardara el automóvil, ok, le dice el casting a conduce de auto y también le dije conducir, porque recuerden que el último elemento que guardó conducir fue el cohete y me está guardando el cohete en la tercera posición. Fíjense que no existe ningún error. Si yo vengo en la línea 31 y elimino este casting, él va a funcionar. ¿Por qué? Porque es un ArrayList. Él automáticamente verifica si este objeto tiene implementado la interfaz conduce y si la tiene automáticamente lo recibe. O sea que no es necesario hacer el casting. Ahora vamos a hacer un forest para verificar. Ok, y solamente vamos a llamar a usar volante. Guardamos y ejecutamos. Fíjense que aquí después del cohete que dice que controla el combustible, inclinación de la nave y controla la aceleración, ahora vienen tres elementos que son los tres elementos del ArrayList. Cada uno habla del volante. Giro a la izquierda, inclina a la izquierda, giro a la derecha, chinquina a la derecha, empuja, asciende y desciende. ¿Por qué? Porque si observamos el primer elemento del ArrayList en la línea 30 es el avión. El segundo es el automóvil, entonces si gira a la izquierda, cruza a la izquierda, si gira a la derecha, cruza a la derecha, eso tiene que ver con el automóvil. Y el tercero que es en la línea 32 se refiere al cohete. Entonces dice control al combustible. De esta forma tengo control a cómo se conducen cada uno de los objetos a pesar de venir de diferentes clases. Esto es programación en este objeto y un uso muy potente de lo que es el polimorfismo. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Más adelante utilizaremos todo esto para reforzar uno de los patrones de diseño más utilizados en Java, que es el modelo vista controlador. Ayúdanos a crecer siendo parte del canal, suscríbete y dale like a nuestros videos. Escríbete en los comentarios y déjanos tu opinión. Nuestro próximo video será la parte 3 de arreglos el ejercicio integrador. Sigue nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima semana.